Noticias, hoy un jueves 24 de febrero con muchísima información y más que todo internacional por lo que acontece en el mundo y por supuesto iniciaremos con esta información después de repasar nuestros titulares. Rusia inició su invasión de Ucrania este jueves en la madrugada con bombardeos en todo el país. Conversaremos con el analista internacional Antonio Barrios para entender mejor cómo afecta esto al mundo. Los aspirantes a la presidencia invirtieron más de 13 millones de dólares durante la primera ronda electoral en publicidad. La mayoría de los materiales reciclables no se procesan en Costa Rica. Eso generó que durante la pandemia muchos de este material terminarán rellenos ante el cierre de fronteras. Hoy le presentaremos la última entrega de los reportajes de nuestra compañera Andrea González. Y en los deportes, Zapriza y Santos salen humillados de la CONCACAF y el fútbolstico sigue en caída libre. Y vamos con el detalle de las informaciones. Rusia inició su invasión de Ucrania el jueves de madrugada con bombardeos en todo el país, incluida la capital. E incursiones terrestres en varios puntos del territorio que ya han causado las primeras bajas. Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. Así lo informó el jueves un consejero del presidente de Ucrania, quien también dio cuenta de muertes de civiles. A su vez, el ejército ucraniano aseguró haber matado a medio centenar de ocupantes rusos en el este del país. El mandatario Volodymyr Zelensky anunció el jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú, que se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara a Crimea en 2014. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Tras semanas de amenazas, Rusia lanzó en la madrugada del jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos en todo el país, incluida la capital Kiev, y la entrada de fuerzas terrestres desde el norte, el este y el sur. Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de la frontera de Ucrania desde hacía semanas. El ejército ruso aseguró el jueves que estaba atacando instalaciones militares ucranianas con armas de alta precisión, reivindicando que habían destruido los sistemas de defensa antiaérea y haber dejado fuera de servicio las bases aéreas de Ucrania. Además, afirmó que los separatistas del este estaban avanzando y tomando el control de territorios. Y para contextualizar un poco qué es lo que sucede en el mundo con esta decisión de Rusia, nos acompaña vía remota el analista internacional Antonio Barres. Muy buenas tardes, don Antonio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar acá. Don Antonio, para iniciar hay que decir, desde hace varias semanas hemos venido viendo una escalada negativa en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, este jueves el mundo despertó con la noticia de una invasión. ¿Cómo podemos catalogar esta situación? Bueno, es lo que de alguna forma se presagiaba, solamente que se esperaba incluso para enero, en la cual pues recordamos cuando el presidente Biden hablaba de que enero, incluso hasta con fechas y horas, iba a haber una intervención militar masiva de Rusia sobre el territorio ucraniano. No se hablaba necesariamente que iba a empezar desde los territorios en disputa, que se consideran ya incluso anexados, o lo que recientemente pues el presidente Putin habló de reconocer la independencia de estos territorios, e incluso ya denominarles una denominación de república, como ya había ocurrido en el 2014 con la península de Crimea, cuando la anexó pues aprovechando la situación de crisis que había ocurrido en el 2014 en Ucrania, y todas las protestas denominadas de la Euromaidan. Pero en este momento se está dando una intervención militar, su pretexto o su justificación de que con el repliegue de las tropas que empezaron tanto de la república bielorrusa y de cercana a la frontera con Ucrania, pues empezaron extrañamente una serie de ataques contra los rusos en estos territorios en disputa, y eso llevó a Putin pues a la intervención militar. No estoy justificando de ninguna manera que producto de eso se tiene que dar lo otro, pero sí es una situación lamentable lo que está ocurriendo, porque bueno, todo mundo habla de geopolítica y se habla de política internacional y se habla de lo militar, pero nadie toma en cuenta por lo general las consecuencias humanitarias que esto toma cuando ya tenemos a las espaldas en estos últimos 20 años otros fiascos de conflictos en los que Estados Unidos ha participado y que ha dejado pues estados en condición fallida. Por ejemplo, el caso de Afganistán, el caso de Irak, Siria y Libia. Ahora, don Antonio, no sirvieron de nada las conversaciones previas. Hubo mucha intervención del occidente también en la misma y no en europea. No sirvió de nada esas conversaciones. Sí, lamentablemente ya había una fijación por parte de Putin respecto de qué hacer con Ucrania, solamente que se ocurrió no en las fechas en que Occidente estaba previendo que iba a ocurrir, sino que ocurrió en el momento en que Putin así lo consideró. Pero recordemos también que con las protestas de 2014, en el 2015 se dieron una serie de conversaciones, lo que se conoció como los acuerdos de Minsk, en los que estaban Ucrania como parte de ese proceso para terminar con el conflicto y en efecto evitar ya más ataques de la población, que en ese momento dejaron 14.000 personas muertas, sino también que llegó el cuarteto de Normandía, encabezado por Alemania, Francia, Ucrania y otros países que estaban interesados en llevar a cabo conversaciones de paz para llevar a un fin también del conflicto y ver qué se podía hacer con la situación en Ucrania. Todo eso, digamos, fue fracasando gradualmente hasta que en diciembre del 2021 empezó a crecer la tensión con el acercamiento de tropas de Rusia a la frontera con Ucrania, incluso utilizando el país de Bielorrusia, que es aliado de Putin, en el caso de Alexander Lukashenko, utilizando, digamos, el territorio de Bielorrusia. Primero, hablándose de que eran ejercicios militares y en efecto, pues, esos ejercicios militares han dado paso a esta intervención militar que tiene y a estos bombardeos sobre ciudades muy importantes en Ucrania, que lo que está buscando es desarticular o por lo menos restar capacidad al ejército de Ucrania para poder enfrentarse eventualmente a esta intervención por parte de Rusia. Es sabido que el ejército de Rusia es superior en todo sentido, pero, bueno, estos ataques es para desarticular o inhabilitar la capacidad de respuesta del ejército de Ucrania. Don Antonio, se dice que esta invasión tiene intereses económicos para Rusia, sin embargo, ¿vale la pena el castigo internacional o este tema que es un tema que no preocupa a la antigua URSS? Bueno, a ver, todos estos conflictos que hemos estado viviendo de intervenciones militares, no solamente de Rusia, en otros conflictos en el pasado, como ocurrió con Georgia en el 2008, o lo ocurrido en otros países del Cáucaso, como Checheny, Nguichetia, Dagestán, o el tema este irresuelto entre Armenia y Azerbaiyán por el reclamo de un enclave que se llama Nagorno-Karabakh, en la cual Turquía ha tenido también que estar involucrada, si nosotros vemos lo que ocurrió en Libia, lo que ha ocurrido en Siria, en Afganistán y en Irak, todos esos han tenido un matiz de fondo geopolítico muy fuerte, en donde hay de por medio cuestiones estratégicas de recursos energéticos muy importantes, y el caso de Ucrania no deja de ser distinto a lo que ha ocurrido en el pasado, porque recordemos que por Ucrania pasa el 70% de los gasoductos que dan gas y petróleo a los europeos, que es parte, digamos, un poco de todo el juego estratégico que hay de por medio respecto de esta guerra y respecto de la creciente tensión que ha habido hasta la fecha, y que incluso Ucrania juega un rol muy importante en ese paso de los oleoductos. Entonces, hay evidentemente otros recursos energéticos muy importantes que están relacionados con este juego de poder, en la cual, pues, obviamente le conviene a Moscú, más allá de la seguridad, poder eventualmente, pues, si no apropiarse, por lo menos tener bajo un control asimétrico todo lo que significa los recursos claves que tiene Ucrania. Así que hay siempre una gran cantidad de factores que gradualmente se van incorporando en toda esta evolución de la guerra y en toda la evolución de esta intervención que en este caso particular Rusia está haciendo sobre Ucrania. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir de ahora, don Antonio? El mundo general teme que otras naciones se involucren y que se desate una guerra. Yo creo que la OTAN cuando tuvo que... Porque recordemos que en esta tensión y pese a toda la disuasión que la misma OTAN te atreve a llevar y todas las amenazas de sanciones mayores contra Rusia no lograron echar para atrás a Putin respecto a la intervención. Yo creo que la OTAN no va a intervenir, por lo menos en Ucrania, abiertamente. De hecho, el presidente Biden ha hablado de enviar armas, pero no poner tropas en tierra. Esto va a implicar de que se formen grupos armados muy similares a las características de cómo se desarrolló la guerra en Siria. Y esto puede llevar más que a una intervención que Rusia está haciendo sobre Ucrania a una nueva modalidad de guerra que podría ser eventualmente, sino una guerra convencional, una guerra de guerrillas que puede agravar la situación en Ucrania y convertir a Ucrania en una guerra civil que no se esperaría que ocurra o que eventualmente nadie quiere, porque los países vecinos a Ucrania, por lo menos en la parte oeste, como es Polonia, los países bálticos, Rumanía y Bulgaria, que son miembros plenos de la OTAN, no creo que estén interesados en intervenir a través de las fuerzas de la OTAN para entrar en una guerra convencional contra Rusia dentro del territorio ucraniano. Así que yo creo que esto va a quedar en un tipo de guerra muy distinto. Yo creo que eventualmente, si esto no termina rápido, va a terminar convirtiéndose Ucrania sino en una Chechenia, en una Siria, lo cual podría replicar lo que pasó en Afganistán cuando Rusia intervino ese país en 1979 y ya conocimos las consecuencias de esa intervención. Para finalizar, don Antonio, ¿habría alguna repercusión para Costa Rica o incluso nuestra región de esa situación que pasa en Ucrania con Ucrania y Rusia? Sí, sin duda. Es decir, ya no hay nada que esté lejano. Ya desde finales de enero hasta todo lo que es por terminar febrero, los precios del petróleo se habían empezado a disparar y obviamente los derivados también del petróleo ya se han disparado y ahora pues hay un incremento mayor con la intervención militar. Las bolsas de valores han caído, todo el tema de las criptomonedas y el bitcóin y todo eso que son las nuevas variables de las bolsas de valores pues ya todo eso se ha disparado y eso pues definitivamente para países como nosotros que somos altamente dependientes del precio del petróleo y que eso fluctúa en la economía a nivel mundial pues definitivamente eso ya va a empezar a afectar las economías de países como los de nosotros que son países muy pequeños y bueno, repito, no hay nada lejano así que vamos a ver conforme se desarrolle este conflicto si esto va a continuar al alza. Muchísimas gracias don Antonio por habernos acompañado esta tarde. Con mucho gusto para servirles. Conversábamos con don Antonio Barrios y nos daba un contexto de lo que sucede en el mundo con la decisión de Rusia de invadir Ucrania y cómo podría incluso esto afectar nuestra región. Y seguimos con el tema y es que el inicio de una ofensiva militar rusa contra Ucrania provocó este jueves una cadena de reacciones en el mundo. Veamos. Ola de reacciones en el mundo ante la invasión rusa en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que sus países miembros acordaron activar sus planes de defensa. No obstante, aclaró que la alianza no tiene tropas en Ucrania ni tampoco planes de desplegarlas en ese país. Se trata de una medida prudente y defensiva para proteger y blindar a las naciones aliadas durante esta crisis y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, allí donde se necesiten. En un comunicado, el presidente estadounidense Joe Biden denunció que su par ruso Vladimir Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Y agregó que Rusia sola es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque provocará. Por su parte, la Unión Europea advirtió que Moscú corre el riesgo de un aislamiento sin precedentes y adelantó que prepara el mayor paquete de sanciones de su historia. Debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización. Además, congelaremos los activos rusos en la Unión Europea y detendremos el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros europeos. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson calificó a Putin de dictador y lo amenazó con sanciones masivas. Nuestra misión es clara, diplomática, política, económica y hasta militarmente, esta acción atroz y bárbara de Vladimir Putin debe saldarse con un fracaso. Mientras tanto, China dijo que estaba siguiendo de cerca la situación en Ucrania, evitó condenar a Rusia y pidió el fin de la escalada. La cuestión ucraniana tiene un trasfondo histórico muy complicado. La situación actual en la que ha evolucionado es el resultado de la acción conjunta de varios factores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Moscú que ponga fin al ataque militar a Ucrania en nombre de la humanidad. Su discurso se dio tras una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el miércoles por la noche y que coincidió con el anuncio de la operación rusa. Ante la falta de una representación diplomática en Ucrania, la Cancillería costarricense informó que puso a disposición de los ticos que viven en Ucrania puntos de contacto en Berlín, de Alemania y en Viena, Austria, para atender consultas. Por ahora, se tiene información de que hay cuatro costarricenses en este país. De ellos, uno es turista, otro reportó que se ha trasladado a Polonia y dos viven con sus familias en Ucrania. Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición los siguientes datos de los contactos de los consulados en Australia, Alemania y Rusia para atender las consultas y trámites de los ciudadanos que están en Ucrania y usted los puede ver en pantalla. En Crimea también se ha registrado movimiento de tropas rusas mientras los aliados... Y a las 12 y 17 minutos les contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras viales de R.com Ustedes pueden observar la rotonda de la bandera en donde avanzan los trabajos constructivos en la zona y por su parte el tránsito está bastante fluido. Ahora vemos la Ruta 1 en el sector de Real Cariari también ahí se observa bastante poco flujo de vehículos así que usted no tendrá ningún problema para trasladarse hacia San José o hacia La Juela. Taras de Cartago se repite la dinámica hay pocos vehículos transitando por allí mientras que para salir de la antigua matrópolis sí se observa un poco más de congestión sin embargo nada que le tarde muchos minutos. Por último la Ruta 27 después del peaje de Escazú hoy es un jueves con poco tránsito en nuestras carreteras y se refleja también en la Ruta 27. ¿Y cuáles fueron los candidatos que acapararon el gasto en la publicidad en la primera ronda electoral? Se lo contamos tras nuestra primera pausa comercial y ya venimos. Solo falto yo y yo y yo y no me la voy a jugar en mi casa ya todos están protegidos la vacuna sí funciona reforzar la protección contra la comida vamos con todo yo me vacuno ¿y vos? Música, historias y artes plásticas en Cine en Cortos El jueves 23 de febrero a las 9 de la noche y el domingo 27 a las 11 de la mañana aquí en 13 Costa Rica Televisión Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que miré y esto es Me Canso Ganso el único programa que limpia y desinfecta el alma esta noche vamos a platicar y a escuchar la música de un verdadero rockstar compositor cineasta pintor y padre del guacarrock Sergio Arau Me Canso Ganso los viernes a las 2 y 30 de la tarde y 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Esto es una joya y un crédito dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular una solución para momentos difíciles consúltelo aquí Banco Popular Banco Popular presenta el tipo de cambio 12 y 20 y como se encuentra la divisa norteamericana para este jueves 24 de febrero lo vemos en pantalla la compra en 638 colones con 10 céntimos mientras que la venta se ubica en 644 colones con 91 céntimos Banco Popular Banco Popular presentó el tipo de cambio Y el último estudio realizado por el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina dejó ver cuáles fueron los candidatos que acapararon el gasto en publicidad de la primera ronda electoral lo que invirtieron los aspirantes presidenciales superó los 3 millones y medio de dólares según este análisis El estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina dejó ver que los candidatos invirtieron durante la primera ronda electoral un total de 3 millones 581 mil 409 dólares en mensajes publicitarios tanto en medios tradicionales como digitales Este dato contrasta con lo invertido hace cuatro años ya que tomando en cuenta la inversión desde julio hasta febrero del año electoral la campaña del 2022 presenta una disminución en relación con la campaña del 2018 A nivel de inversión publicitaria y según los datos de Cantar y Bope Media para esta primera ronda electoral se invirtieron cerca de 3.5 millones de dólares El monto podría verse como muy alto pero al compararlo sobre todo con la campaña del 2018 se nota una disminución del 48% en esta inversión Esa reducción viene sobre todo porque la mayoría de los partidos políticos no invirtió en un medio como la televisión por cable que tuvo una reducción del 75% para esta campaña política Según este análisis el orden de los candidatos que gastaron más dinero durante la primera ronda electoral quedó de la siguiente manera José María Figueres fue el que invirtió más 2.492 dólares entre estos seis candidatos subieron cerca del 80% de la inversión total en publicidad de la primera ronda electoral El observatorio de comunicación digital hizo un ejercicio de cuantificación del voto por candidato partiendo de la información de votos obtenidos hasta el corte número 24 del Tribunal Supremo de Elecciones y lo invertido hasta el día 2 de febrero del 2022 Cada voto obtenido en primera ronda tuvo un costo de 1.93 dólares lo cual se puede ver como un monto pequeño pero al compararlo sobre todo con algunos otros candidatos que tuvieron muy pocos votos el monto pues va aumentando ese es el caso particular de don Rodolfo Pisa quien invirtió cerca de 93 mil dólares y obtuvo cerca de 3 mil votos Para el caso de él cada voto obtenido tuvo un costo relativo de 30.09 dólares Hay algunos cambios significativos en el uso de medios como por ejemplo las vallas exteriores Para la campaña 2022 este es el medio que mostró un crecimiento con respecto a la campaña del 2018 con un incremento del 58% por el contrario la televisión por suscripción o cable es la que disminuyó considerablemente Y los analistas consideran que la actitud cautelosa de los partidos que tuvieron bastante apoyo en la primera ronda pero no pudieron llegar a la segunda se da porque se enfocaron en ser una oposición activa y en algunos casos están buscando proyectar su imagen de cara al proceso electoral del 2026 Ya solo quedan dos candidatos en la contienda por llegar a casa presidencial ante esto la gran mayoría de los restantes candidatos que participaron en la primera ronda electoral prefieren guardar silencio o declararse neutrales esto fue lo que dijo Linet Saborío esta semana con respecto a quien le daría el apoyo Nosotros precisamente hoy estamos declarándonos neutrales en esta segunda ronda una vez hecho esto y siendo claros como siempre de nuestro ánimo constructivo y de diálogo voy a proceder junto al señor don Franco Pacheco a aceptar agendar las invitaciones que tenemos de los dos candidatos Desde la unidad social cristiana le hacen el llamado a los partidarios a votar pero no les emitieron una línea de a quien seguir Por su parte Fabricio Alvarado aseguró que espera reunirse con los candidatos que siguen en la lucha pero que por ahora no le da el apoyo ni a Figueres ni a Chávez Ambos candidatos presidenciales me han contactado para que nos sentemos a conversar Con ninguno de los dos he hablado hasta el momento ni me he comprometido en modo alguno A la fecha no tengo definida una posición al respecto Estos días post campaña le he dado prioridad y me he dedicado a trabajar activamente en la construcción de las bases de lo que será la nueva fracción política de Nueva República en la Asamblea Legislativa pero que es lo que pasa con los candidatos que están siendo tan cautelosos prefieren mantenerse al margen para evitar que en un futuro los electores les cobren algo parece que prefieren no ligarse a ninguna tendencia para evitar ser unidos al futuro gobierno y prefieren ser oposición pero que dicen los expertos al respecto por ejemplo en el caso de Liberal Progresista y en el caso de Nueva República que además tienen a sus dos excandidatos presidenciales como sus principales referentes en el ámbito legislativo pues sabedor uno de que ya están desde hoy construyendo su aspiración presidencial del año 2026 difícilmente imaginaría uno que vayan a darle un respaldo abierto o a don Rodrigo Chávez o a don José María Figueres antes bien más bien procurarán mostrar un liderazgo fuerte desde la oposición en este caso aprovechando la tribuna parlamentaria que van a tener durante estos cuatro años y en el caso de la unidad social cristiana y el frente amplio por lo que ya señalé probablemente eso también nos motivó a que en esta ocasión fueran enfáticos por lo menos en el caso de la unidad social cristiana en decir no a ningún tipo de apoyo a ninguno de los dos aspirantes ahora quedará a ver si conforme se acercan las elecciones algún excandidato le da su apoyo a los que aún se encuentran en la contienda que se realizará el próximo 3 de abril y el sindicato nacional de enfermería y afines niega rotundamente que en la organización se hayan presentado irregularidades para apoyar la campaña del candidato de progreso social democrático Rodrigo Chávez en Sinae aseguran que se enteraron de una denuncia en contra del sindicato por medio de redes sociales comentan que están abiertos a colaborar con lo que se necesite en el ministerio público para esclarecer esta situación que afecta la imagen del Sinae además aseguraron que en las próximas horas presentarán acciones legales para salvaguardar la imagen de la organización rechazamos rechazamos categóricamente las denuncias de las cuales somos objeto en un estado social de derecho como el nuestro cualquier ciudadano puede acudir a estados judiciales a interponer la denuncia que considere oportuna y conveniente pero no es de recibo que se abuse de nuestra democracia y nuestro sistema judicial realizando acusaciones sin tener prueba alguna y acusaciones de manera temeraria que dañan en buen nombre de nuestra organización sindical y con la finalidad de que los estudiantes de mantenimiento industrial participen y ejecuten proyectos de mantenimiento predictivo preventivo correctivo registro de variables de medición e instalación de maquinaria este jueves se firmó el primer convenio bajo la nueva ley de formación dual este jueves 24 Intel Costa Rica el Instituto Nacional de Aprendizaje INA y la Cámara de Industrias de Costa Rica firmaron el primer convenio bajo la nueva ley de formación dual el cual beneficiará a 12 estudiantes de mantenimiento industrial precisamente sobre este tema el director de asuntos gubernamentales de Intel Costa Rica explicó que la educación dual preparará a los educandos en áreas de alta demanda como parte del convenio esta transnacional brindará a los alumnos todos los implementos de seguridad requeridos así como adquirirá una póliza denominada seguro de riesgo de trabajo especial para formación técnica dual la firma de este convenio entre el INA e Intel Costa Rica nos llena de satisfacción ya que representa un hito en la historia de la ventanilla única de la Cámara de Industrias de Costa Rica y evidencia el impacto positivo de las alianzas público-privadas en este caso para desarrollar el talento costarricense con una visión de futuro y contribuir con la creación de empleos de calidad por su parte el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica manifestó que el fin es ser el interlocutor entre los empleadores y los entes formadores para actualizar y desarrollar nuevos currículos de formación profesional según las necesidades del sector empresarial tal y como lo decía uno de nuestros fundadores entre la arena materia prima los microprocesadores y nuestros productos finales todo lo que tenemos en medio son personas es por eso que el haber habilitado educación y formación técnica dual con dos estudiantes que van a complementar sus estudios en el INA con experiencia práctica en Intel nos permite entender que vamos avanzando en la dirección correcta para formar el capital humano que requieren compañías como Intel y muchas otras el programa dual tendrá una vigencia de cuatro años y podrá ser prorrogado incluye módulos de inglés aplicaciones informáticas transmisiones mecánicas circuitos eléctricos y equipos de bombeo en 13 Costa Rica Noticias tratamos de obtener información del Instituto Nacional de Aprendizaje INA sin embargo al cierre de edición no recibimos respuesta alguna y que vemos el tema y es que emprendedores costarricenses tienen una nueva vitrina para vender sus productos en una tienda de artículos deportivos ideales para regalos en los aeropuertos Juan Santa María y Daniel Oduer que abrieron nuevos espacios para lo cual se invirtió medio millón de dólares nuestro compañero Erick Arquín está en el aeropuerto Juan Santa María y nos trae la información muy buenas tardes Erick adelante Efectivamente compañera me encuentro en el aeropuerto Juan Santa María en el área de tiendas una vez que uno pasa a migración hay muchas tiendas donde los turistas pueden comprar todo tipo de souvenirs y hay dos nuevas iniciativas muy interesantes una que es esta donde me encuentro que ofrece ropa deportiva y sobre todo para los deportes que se practican en nuestro país una excelente iniciativa que lo que pretende es promover a artesanos y a emprendedores nacionales pero veamos una nota que hemos preparado sobre esta iniciativa donde se encuentra uno hasta mire las tazas del que ayer no le fue muy bien dos nuevas tiendas en los principales aeropuertos del país le abrieron sus puertas a emprendedores nacionales que ahora pueden comercializar sus productos en el área de Puerto Libre Emprende 506 cuenta con artículos de joyería artesanía bolsos y hasta chonetes típicos y Explora Adventure es un nuevo concepto de tienda de artículos deportivos cuyos productos pueden ayudar a los turistas a disfrutar mejor de las ventajas del país así que ahora usted encuentra diseños de ropa para ciclismo gimnasia hiking o surf nuestro país está recuperando visitación después de la pandemia se registra un incremento del 80% por encima del año anterior y las terminales aéreas están por lo tanto comenzando a recibir más turistas que demandan serenidad naturaleza y ejercicio la receta para después de tanto estrés metidos en casa las nuevas tiendas generarán 75 nuevos empleos y apoyarán el trabajo de 30 emprendedores las tiendas pertenecen a Morfo Travel Experience empresa especializada en turismo con 190 establecimientos en 11 países diferentes como pueden ver dos excelentes iniciativas que no solo están en el aeropuerto internacional Juan Santa María sino que también están en el Odubera allá en Guanacaste cerca de 75 personas trabajan para estos espacios y además se le ofrece la oportunidad a artesanos y emprendedores nacionales de colocar sus productos muy bien por los que inventaron este proyecto que también le da la oportunidad a los turistas de comprar de último momento la ropa que le puede servir para ir a hacer surf o para hacer incluso hasta yoga porque dicen que se ha puesto muy de moda que los turistas vengan a nuestro país a hacer yoga hasta aquí llego yo y voy a ver qué me compro adelante compañeros muchísimas gracias a nuestro compañero Erick Arquín por traernos estas buenas noticias para reactivar la economía nacional hacemos una pausa pero le adelantamos que la mayoría de materiales reciclables no se procesan en Costa Rica esto generó que durante la pandemia mucho de este material terminara en relleno después de la pausa les presentaremos la segunda entrega la última entrega más bien de los reportajes de nuestra compañera Andrea González ya venimos cuando alcanzas un sueño uno nuevo comienza por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios tasas fijas todo el plazo y más descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com de pronto hay arreglos musicales propios en ningún momento lo pensamos para que fuera digamos una banda importante en Costa Rica solo queríamos tocar a veces uno va con la corriente y uno no sabe esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión un espacio para los amantes de la música actual instinto de lunes a sábado a las 11 y 30 de la noche este jueves en buena vida vamos a aprender cómo identificar las noticias falsas además vamos a conversar con la artista Flora Celedón la creadora de la hermosa obra de arte que tenemos acá en nuestro escenario le esperamos 4 y 30 a la tarde en 13 Costa Rica Televisión un viaje por Guanacaste y sus comidas dominio documental la ruta de la rosquilla Bagaces Liberia Nicoya Alta y la Cruz Alta además recetario tradicional de Villarreal en Santa Cruz Guanacaste el jueves 24 a las 10 de la noche y el domingo 27 a las 10 de la mañana cortesía de la dirección de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud aquí en 13 Costa Rica Televisión y continuamos con las informaciones pocos lados esfuerzos están sacando la cara por el manejo irresponsable de los desechos de miles de costarricenses la separación y el aprovechamiento de los residuos como negocio lo visualizan solo unos cuantos incluso desde el mismo basurero a cielo abierto mientras que ayuntamientos como el de Turrialba tratan de buscar una solución ante el inminente cierre de su vertedero donde depositan unas 70 toneladas de basura cifra que no han logrado reducir aunque su programa de reciclaje logra recuperar unas 30 toneladas los dejamos con la última entrega de los reportajes de nuestra compañera Andrea González de la compañera de la compañera El vertedero de Turrialba El vertedero de Turrialba recibe unas 70 toneladas de basura al día. Ahí llega de todo. Plásticos, restos de comida cruda y cocinada ya en estado de pudrición. En pocas palabras, todo lo que pueda caber en bolsas negras y que el camión de la basura logre recoger. Este sitio vio la luz en 1997 y al igual que el relleno sanitario de la Uruca, se supone tiene los días contados. La diferencia es que este es un verdadero basurero a cielo abierto. No hay tratamiento de elixiviados, recuperación de gases o estudios de impacto ambiental que hayan dado pie a su apertura y que ayuden a calcular la gravedad de los daños. Su administrador es la municipalidad de Turrialba. La basura que llega ahí proviene de Turrialba, Jiménez y Alvarado de Cartago y nada de lo que llega está clasificado. Esa tarea la realizan los buzos. Se estima que junto a los zopilotes trabajan unas 30 personas, incluidas menores de edad, vecinos del relleno, que se dedican a rescatar el material que nosotros desde casa ya deberíamos de haber separado y recolectado. Lo que mejor se paga es el cobre, pero también se saca latón, plástico, metal y un poco de papel. Estas personas podrían ganar unos 2.000 colones al día y uno bueno llegaría hasta los 8.000 colones. No, ahí los traigo aquí, aquí los 20. Ah, pero usted va adentro y lo trae. Sí. Usted lo rescata. Usted lo rescata del mercedero. Correcto, ahí nada más. Uno de los últimos eslabones en la cadena del aprovechamiento de los residuos son precisamente quienes compran lo que nosotros vemos como basura y lo convierten en toda una industria. Este es el caso de Audí León, un empresario que desde hace 19 años se dedica a aprovechar los desechos para exportarlos o procesarlos. Según sus cálculos, anualmente podría generar cerca de 450 millones de colones al procesar más de 60 toneladas de residuos a la semana. Bueno, nosotros vivimos de esto, ¿verdad? Y no solo nosotros, un montonón de gente de Turialba que viven de eso. Hay gente que se dedican a comprar en las casas o a pedir regalado, o como sea, pero lo traen y nosotros se lo compramos. Ya nosotros tenemos tiempo y sabemos hacerlo bien. Pero sí, eso es parte del reciclaje. Hay que aprenderlo muy bien y porque no le compran a uno de, no sé, cualquier cosa. Tienen que ser materiales como la lata, el hierro partito. No puede llevar plástico, no puede llevar alubles, no puede llevar nada de contaminante que no sea metal. Pero sí, ahora no, ahora todo el mundo, una lata de atún la vende o la trae. Negocios como el de León también reciben materiales que se recogen en los famosos centros de acopio municipales, en las jornadas municipales de reciclaje y principalmente recolectores independientes, como el del famoso Audio. León asegura que al menos en toda la zona no tiene competencia y lamenta que el negocio no sea visto como una verdadera industria cuando en otros países es fuente importante de empleo. La red La Cree estima que en el país existen unas 500 recicladoras. Datos del Ministerio de Hacienda indican que al año 2018 se exportaban 6.800 toneladas de plástico a diferentes países, incluidos Estados Unidos, Corea, El Salvador, Hong Kong, Vietnam, Honduras, Indonesia, Perú y Canadá. 71.000 toneladas de papel para reciclamiento y 111.000 toneladas de chatarra, además 9.400 toneladas de aluminio. Estos registros muestran que existe un mercado activo en el manejo de subproductos, el cual no ha sido identificado e interiorizado en los datos de reciclaje que maneja el país. La falta de una industria del reciclaje local generó que durante la pandemia muchos valorizables se trataran como basura ordinaria. Ante la imposibilidad de exportar materiales por el cierre de fronteras y fue así como el mínimo esfuerzo de muchos vecinos de sacar su material reciclado y separado también se tiró a la basura. En Costa Rica todavía no se procesan los residuos acá. Nosotros no hacemos el reciclaje acá o el proceso para que, por ejemplo, un plástico vuelva a ser resina o vuelva a ser su materia prima, por así decirlo. Entonces, sí se vio una falla en esto porque los países que nos compraban los residuos o que recibían el reciclaje se abrieron puertas. Entonces, teníamos un momento un montón de camiones con un montón de residuos valorizables que no iban a salir. Entonces, ahí fue un problema donde estos residuos se volvieron residuos no valorizables, lo que conocemos como basura común y terminaron en el relleno sanitario. La Unión Nacional de Gobiernos Locales junto al Instituto de Desarrollo Rural, INDER, y el Banco Interamericano de Desarrollo trabajan en la creación de una plataforma de tratamiento de residuos, cuyo fin es aprovechar el material valorizable antes de que llegue al verdadero relleno. Y parte de esta tarea sería abrir las bolsas de basura ordinaria para rescatar lo que aún tenga valor. El proyecto está mancomunado entre los cantones de Cartago y el de Desamparados y actualmente se encuentran estatus de prefactibilidad. Aún no se ponen de acuerdo en cuál sería su locación. ¿Qué queremos hacer? Bueno, hacer lo que hacen otros países, que compran los residuos. Entonces nosotros los compraríamos, gestionaríamos todo, acercaríamos todo el proceso y de ahí saldrían otros productos, otras materias primas, para hacer productos coprocesables, para hacer productos con material reciclable. Los materiales entran a este centro, se da esa separación física-mecánica y ya al final las personas, digamos, verifican que estén adecuadamente separados. Y cada material se va a valorizar por aparte. Siempre va a salir, hay un porcentaje de todos los materiales que generamos que no es valorizable. Y este tiene que trasladarse siempre en relleno. Pese a que las municipalidades son el otro eslabón de la cadena, al ser las responsables de la recolección separada de los residuos, la normativa de la Ley 8839 de la Gestión Integral de Residuos no contempló mecanismos para que los ayuntamientos pudieran fiscalizar y tampoco les dotó de herramientas administrativas o financieras para ejecutar sanciones o cobrar por el sistema de recolección implementado. Aunque la ley dice que hay que tener recolección separada y rutas de recolección, hay más de 45 municipalidades que no tienen rutas. Entonces recogen en el centro y lo demás va a los lotes baldíos y demás. Para todos lo fácil es echar todo y póngalo ahí. Porque no tiene ese contexto de afectación al entorno ambiental ni afectación a su propia salud. La falta de recursos, equipo, preparado, la distancia entre distritos y las complicaciones físicas para el traslado de estos materiales a un centro de acopio son las principales excusas de las municipalidades ante un manejo irresponsable de la basura. En tanto, el Estado de la Nación fue contundente al asegurar que no se muestran avances en la recolección separada de residuos. Son pocos los ayuntamientos que han logrado trabajar aunque sea parcialmente el tema. Turrialba es uno de ellos, que a través de su plan de recolección logra recuperar unas 30 toneladas de residuos. Y separamos lo que nos trae la plataforma de la municipalidad, los rellenos de aquí. ¿El material viene de dónde? ¿El camión? Todo así, el camión nos trae de todo alrededor de Turrialba, los pueblitos alrededor. Aquí los trae, nosotros los reciclamos y aquí se va todo separado para diferentes partes, heredias, sanos de... y así. ¿Y usted hace cuánto trabaja aquí? Ya voy a cumplir dos años con esta empresa. ¿Y antes de eso? Antes trabajaba en el de lleno, con igual, con la municipalidad, ellos me ayudaban, ellos me llevaban todo esto, yo lo separaba, igual lo vendía. Este ayuntamiento está corriendo para encontrar una solución al pronto cierre del basurero a cielo abierto. Su estrategia es diseñar una estación de transferencia en una parte segmentada de la finca donde está hoy el basurero. La inversión es superior a los mil millones de colones y se espera entre en operación en el 2023. Nos vinimos a ver qué es lo que sucede en el vertedero a cielo abierto en Turrialba. Este es uno de los sitios que sigue recibiendo basura aunque no esté legalizado. La resolución o la solución de la municipalidad es abrir una estación de reciclaje el próximo año. Sin embargo, a la fecha, y aunque no nos dejaron entrar por medidas de COVID, siguen viviendo de ahí los buzos quienes sacan todos los días. Toneladas de basura Sin embargo, el plan lo único que hará será trasladar las 70 toneladas de basura de su gente a otro relleno. Es decir, llevarle el problema de la basura y malos olores a otra comunidad sin tratarla previamente, al menos hasta que la estación de tratamiento sea una realidad. Intentar recuperar la materia orgánica antes de que sea vuelta al ixiviado es otro de los retos del país. El Ministerio de Salud ya trabaja en el Plan Nacional de Compostaje. Se han repartido miles de composteras a nivel nacional a través de donaciones de entidades internacionales y los ayuntamientos. Además, municipios como el de Turrialba ya trabajó en un plan piloto junto al CATIE para la producción de compost con ayuda de insectos. Las estrategias de economía circular empiezan a sonar en distintos sectores sin materializarse. La responsabilidad empresarial aún no es voluntaria y tampoco se puede castigar con ley. Pese a las trabas y el paso lento, los esfuerzos individuales sí suman. Reciclar, reducir y recuperar, si bien no es la respuesta inmediata al manejo de los desechos, sí puede ser la clave para dejar de ahogarnos en residuos. Falta conciencia ambiental en todos los actores sociales y coraje para dejar de culpar a otros de las consecuencias de nuestros actos y hacernos de una vez por todas responsables de lo que nadie quiere y todos generamos, la basura. Y hacemos una pausa, pero le adelantamos que Zapriza y Santos salen humillados de la CONCACAF y el fútbol tico sigue en caída libre en este certamen. Los detalles tras la pausa con nuestro compañero, Kenneth Malenses. Solo falto yo. Y yo. Y yo. Y no me la voy a juzgar. En mi casa. Ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar la protección contra